El libro se llama Lenguaje y Juegos de Escritura, una incursión por las comunidades virtuales. Y trata precisamente sobre las comunidades virtuales y particularmente sobre la, digamos, desde un enfoque más semiológico y discursivo sobre las modalidades de conversación que se instauran en la red. El tipo de vínculos que se traban, los géneros discursivos que se utilizan, en fin, una serie de dimensiones de este fenómeno que algunas de ellas incluso pueden exceder un poquito, digamos, en marco de las conversaciones virtuales para pensar otros dispositivos como el blog, las redes sociales y demás. Bueno, yo creo que el público fue receptivo a los comentarios de la mesa, en la cual participó la doctora Françoise Neff, quien hizo creo que una reseña espléndida del contenido del libro. Y bueno, pues creo que hemos cumplido decorosamente nuestra función. Yo creo que es un tema que no puede dejar a nadie indiferente, porque estamos todos en este gran, gran sistema de redes. Y eso también en el público, yo creo que la sala estuvo llena, que muchas veces en libros universitarios no pasa, pero yo siento que son problemáticas que sí ya son de interés para todo el mundo, va más allá de lectores meramente así de carrera de comunicación, por ejemplo, pero yo creo que es un libro que cuestiona nuestra vida cotidiana. El compromiso que uno tiene con la institución en la que trabaja, para mí eso es fundamental. Tenía particular interés que este libro que fue gestado durante mi trabajo de docencia e investigación en la UAM, fuera publicado por mi universidad. Y debo decir que fue hecho con mucho cuidado, con mucho respeto, y que la experiencia, digamos, en ese sentido fue excelente. Bueno, en todo caso, el capital editorial de la UAM es amplísimo. En el año pasado, solamente en la División de Ciencias Sociales de UAM Xochimilco, se publicaron 60 títulos, todos trabajos académicos, yo diría que de muy buen nivel. Y bueno, pues la posición que tiene la UAM en general ahora, en el mercado de libros académicos, es muy importante. Y desde luego, pues habrá que invitar no solamente a los colegas, sino al público en general, a acercarse a estos catálogos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!